hola que tal amigos espero estén bien creo que tenemos unas preguntas pendientes ahí quedamos pendientes en que vamos a ver los resultados del del comedero que hice para los pollos pequeñitos les quiero mostrar a ver si funcionó ok ustedes me dicen si estuvo buena la idea o no bienvenidos a aprendiendo en la práctica y y y y y y Número 6 ¡Suscríbete! 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 Él es de bien pequeñito Porque Si fuese más grande Entonces Se vendría toda la comida de una vez Así éste les puede dejar bastante comida para un día entero si lleva tanto la cantidad de pollo por ejemplo aquí hay 70 pollitos y con ese comedero que inventé tengo la posibilidad de dejarles comida para un día y quizás hasta más de un día sin preocuparse qué bueno que funcionó y así se hacen las cosas entrenándose y poniéndolo en práctica y si funcionó pues uno comparte las ideas con otra persona que lo necesite bueno pues gracias por siempre estar pendiente de aquí del vídeo que les muestro que les mostré y espero lo compartan y no olviden darle like al canal bueno pues espero estén bien y cualquier sugerencia va a ser bien aceptada aquí también bueno hasta pronto hasta el próximo vídeo